¡Suscríbete! El regaño no es ofensa, la ofensa es que no hagas caso. Hice todo por el dirigente, no creo que fue un fracaso. Se fueron los buenos tiempos y me dijo el cancha en caso. Se me prendió la cancha y padre le miraron mis carnales. No les parezco a la vida que se acabará en mis mares. Se fueron los deportes, me barran la conganadés.